Un amigo siempre te demuestra su afecto abiertamente, te hace sentir bien y a gusto en su compañía, jamás te propone hacer algo que te avergüence, algo que tengas que hacer escondidas, que no lo puedas contar, si lo hace, no es tu amigo. Te digo que es un juego más padre que el fútbol, vamos, pero prométeme que guardarás el secreto, mucho ojo cuate, no dejes que te engañen, si te piden que no lo cuentes, es porque se trata de algo indebido, que te causará daño, no mano, a mi esos cepillitos no me gustan, y ya déjame en paz, bien hecho cuate, Tú vales mucho y mereces respeto, cuídate a ti mismo, y ojo cuate, mucho ojo.